Negros barrotes de una cárcel Cicatrices, cruzaban el escracho del matón Testigos mudos de su acción Venga y escuche carcelero Que un taita rabalero su historia va a contar Cuando el acero bien templado Mancho de sangre, bata de percar Baila, baile, grupita Por el ñato a bronco Y manché en sus ojos Le hablaba de amor Perdí la cabeza Relució la faca Triunfó la destreza Y ganó el mejor Venga y escuche carcelero Y llévele esta carta Que gime mi sentir Que en las penumbras de la cárcel Un nuevo sol de amor puede lucir Diga que siempre la recuerdo Que en medio del dolor de mi prisión La llevo aquí en el corazón Diga a la ingrata Diga a la ingrata que no vivo Que una nube de odio mi espíritu cegó Y que la faca del malevo Por limpiar una mancha Se empañó Baila, baile, grupita Por el ñato a bronco Y manché en sus ojos Le hablaba de amor Perdí la cabeza Relució la faca Triunfó la destreza Y ganó el mejor Perdí la cabeza Perdí la cabeza Perdí la cabeza Diga a la salda